Estaban, y le llamé, me dije yo, eh míreme, le dije, usted no quisiera entrar al canal, pues le dije yo, porque ahorita este puede, le dije, y dice yo Natanzo que si quiere entrar, le dije, y venga a hablar con él, le dije yo, va si tiene tiempo, ay pero ahorita me están maquillando, me dijo, ahí le aviso si voy, me dijo, vaya, le dije yo, allí fue donde le dije yo, usted que ya iba a llegar, pero si llegó, le dije yo, si llegó rápido, rápido llegó, vaya, Entonces, ¿qué pensaste vos, Ivania? La verdad, sí sentí bastante de pena, porque como usted siempre lo ha tenido, ahora siento que ya, ya va ganando más la onda, porque cuando grababa, grababa pena, y entonces sentí algo de nervio, cuando entramos y hablábamos y todo eso, y la verdad, lo pensé bien, y Cama, y usted a nadie le había dicho, va, porque yo me acuerdo que usted subió la, la portada y todo, presentación de una nueva, ¿quién será? Nadie sabía, nadie sabía, nadie sabía, pero fue, no, porque él puede avisar, no te acordás que fue el día que estábamos ahí abajo y que él iba a hablar con la chiquín, pues, y que después se supone que la chiquín ahí, ya no, y entonces ahí la, no, pero es que la estela que ya había ido, la estela, Sí, es que la chiquín igual, ya había dicho, ya había dicho, no, pero es que me acuerdo que había una, había, había una reunión, vaya, ahí fue que le dije yo, alguien conoce a alguien, y la Jenny me dijo a la Ivania, creo que sí había habido una reunión, no es que hubiese una reunión, Estoy diciendo que cuando la Jenny me dijo de la Ivania, es porque ya sabía, yo había preguntado, alguien conoce a alguien, y la Jenny dijo a la Ivania, pues, me dijo, entonces le dije yo, decirle, Ajá, ajá, cabal, ajá, cabal, ajá, ya había pensado, ella había pensado en ella, yo había pensado en ella, yo tenía miedo, yo había pensado que te defraudara, ajá, ajá, como a la pobre Messi con Nemo, ajá, y por Memo también, ajá, No, pero ahora te dicen por memos. ¿Qué largas te comemos? Pues sí, vaya. Entonces, Ivania, chivo, llegaste. ¿En el momento estabas como 50-50 o estabas como 60-70? Vaya, por fin. Ahora me dijeron. Es que una vez ya va que le habías dicho y después te dije yo que ya no va. ¿Te acordás? Hace como ocho meses quizás me parece que yo te dije, decirle, o a la Nayeli creo que le dije yo. ¿Cuándo fue en la Kenia? No, fue en la Ivania. ¿Cuándo fue en el tiempo que entró la Sarca? Ajá, yo creo que en Cabal, cuando entró la Sarca. Sí, que vos me andabas diciendo, entonces le digo a la Ivania. No, o sea, no es que le habías dicho, sino que le ibas a decir. Y vos me dije, no, porque muy callada. Ahí fue que te dije yo. La Sarca fue. Yo creo que sí. ¿Y el de vos cuando iba a entrar? No, yo creo que ya cuando había ido, pero vos me dijiste, entonces le digo a la Ivania. No, es que es muy callada, te decía yo. Cuando yo le volví a decir que la Ivania fue cuando iban a presentar a la Rocío. Y que se fue el envío. Ajá. También me dijiste, vaya. Ajá. No sé quién se fue. ¿Ya no la presentaron? Cabal. No, la Rocío, la de aquí abajo. La que estaba en compañía. No, pero ni que la presentaron. No, esa no. La tira presentando. Ajá. Vaya, ajá. Entonces, este, estaba como cuánto, 50-50 o estaba más decidida, como que sí. Pero otra cosa que, lo que yo mal, yo sé que te vi alguna, una, una que otra vez, algo en la calle, así como, vos decís que nunca fuiste de la, nunca fuiste perdida ni nada, va. Pero yo recuerdo que una vez que yo venía en el carro, vos ibas como bajando ahí por donde la yita. Y vos venías, no sé con quién o algo, pero yo dije yo, no, ¿cómo vas a confundir a la Ibania, hija? No sé si se acuerda que vio a la otra. No, pero es que no, también la Laura, obviamente, va, pero, pero también a ella, no me acuerdo si la vi con la Laura, o te vi con botellas de algo en las manos, o algo. Pero yo dije, oye, la que perdí tan de la Ibania, que lástima. Pero hasta ese tiempo. Ah, chica, quizás en la Isaía. Quizás, puede ser. Es un maldito. Jajaja, váyanme a él. No, no, ella se refiere si, por ejemplo, tiene que hacer algo de eso. No, ya sé, por eso, yo sé. Y aparte de eso, que te habías engordado también bastante, va, Ibania. Y dije, no, veo otra gordita como la Nayeli, porque estabas más que la Nayeli, y dije, no, otra gordita peor que la Nayeli, y dije yo para... No, casi como la Laura estaba. Y entonces, yo dije yo, no, mucho va a costar con la... ¿Dónde está la Carmen? Mucho cuesta con la gordita, dije yo. Ah, pues. Ajá. Y entonces... No ponen de su parte, ¿va? Cabal, no ponen de su parte la gordita para bajar. Bien, estoy poniéndole de mi parte. Entonces, pero igual, estaba entre que sí, que no, pero como les digo, la Ibania como que siempre decía yo, sí, pero no, y ajá, como... La meto ahora, mañana la querés salir. No, no, no tanto eso, sino que... Con los problemas de la familia, pues, frente a la familia. Al principio, pero ya después, decía yo, va a estar difícil para sacarle chispa más que todo, pues, y para que anduviera ahí nomás, callada y... Ajá. Que chiva tu mano. hasta la hasta la picada me fueron ya pues sí entonces yo decía más que todo después después decía como que va a costar mucho sacarle chispa la alevania pero pues ya después cuando ya no había gente aquí como que de aquí locales si pudo haber entrado en vez de boca y lo otro lo otro es que después también me di cuenta que la ivana ya tenía marido que ya hasta se había acompañado que ya se había acompañado al iván y entonces hay no las acompañó oliva ya dije yo que te decía que si lo íbamos y yo le decía que no porque yo iba a terminar de acompañarte no te acompañaste entonces a nos acompañó entonces no te acompañaste nunca pero yo le decía que no porque yo le dije que iba a terminar mi estudio le dije tal vez el otro año 2024 o sea que estuviste a punto de acompañar pero lo bueno pero lo tenía en mente pero de ahí pensaba decía no quizá no me conviene porque la verdad no sé quizá me había arrepentido pero lo bueno que igual no quedaste embarazada va eso entonces quedaste después se fue tu ex se fue para allá y quedaste de nuevo soltera y quedaste sufriendo porque si te dolió esa partida no vale eso cuando se le va a alguien si porque si me puse bastante flaca y no me importaba que me dijeran que por el culo llorando pasaba a creer no si les afecta que les peguen los amores si miren yo no que quizá yo siempre voy a decir que siempre fue el amor de tu vida tu primer amor si porque nunca me había enamorado de nadie asi como el mira la cara que dijo tu mamá esta hecha mentirosa vaya entonces te enamoraste te enamoraste y no hay modo va osea como dijiste vos y como dije Choco no fue enamorada y no fue enculada locamente locamente enamorada entonces pero luego pasaron los meses y vos lo superaste de alguna manera lograste superarlo la distancia como siempre digo yo es un buen alivio para los males de amor entonces se fue lejos y eso te ayudó como que te fuera pasando el encule no te querías ir detrás de él entonces ya cuando entraste al 4k como ya te sentías como que todavía te hacía falta un poquito o como que ya a lo lejos no porque me ayudó a cuidar al niño cuidar al niño te distraía ok fue una terapia para ella el chiquito el chiquito que era entonces hasta hoy ya sentí que ya lo pasado pasado y ha olvidado ahora todo el cordomelo mira otro mecánico si fiel trabajador es el dolor es el dolor por 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 lo que siente entonces a esta altura así que todavía habla con don eric y la niña sí christy qué te dicen ellos no ellos cuando más bien mi mami les dijo ajá pero ellos me dicen que estaba bien pero qué te dije echarle ganas ajá ellos siempre me aconsejan y todo eso demuestra que usted puede que merece estar ahí gane sin un supuesto todo eso sí ok y ahora cómo te sentís en el 4k ibania ya pasaron con más de un mes o menos quiero ver cuando iba yo el segundo día sí sentía que ya no iba como que estabas casi arrepentida el segundo día pero no te fueron a la puerta que sí pero no por el trabajo sino que porque no porque andaban allá que me hacía falta a mi familia y más el niño porque ya me había acostumbrado pero fueron los días que no fuimos para allá no fue después ya habíamos venido ya habíamos venido ajá ya habíamos venido ajá ya habíamos venido va entonces este te sentías ni porque estaba a la par casi iba cerca donde ellos no estaba acoplada ya ve que como yo siempre en la familia siempre somos unidas y entonces siempre eso ya pasaba ajá ajá más que todo donde estuve la pasaba ahí casi todo el día solo aquí venía a dormir y allá pasaba todo el día lo mismo ahora ajá ajá no más que diferente lugar ajá ajá entonces el segundo día casi 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 decía voy a no ya no voy a ir pero seguiste por no quedar por no ser que dar más la jenny o porque dijiste voy a bueno que no quiera voy a